Mestiza prevenida vale por dos Chula yo hasta mi pot me estoy Pero mira tapando Que no le de ni el aire No vaya a ser que se me desnegocee Con tanto COVID que hay ahorita Ay no, la verdad es que con todo y el virus acá Ay Yucatán es un lío con el calor Un lío con el calor No se va, no se va Ya no hay coche, ya no hay triciclo, ya no hay bicicleta Ya no hay camión, ya no hay nada Sigue el calor, sigue el calor Y todavía así, Barbara de Rejil quiere que no te quite la sonrisa Yo ya la perdí hace rato Hace rato la perdí Ay no, este calor que hay de veras